Es importante conocer al niño en la etapa de 0 a 4 años y me refiero con conocer porque muchas veces el sistema educativo se trata de imponer lo que yo considero que es correcto. Y es acertado hasta cierto punto, el problema es cómo se hace. Por ejemplo, de 0 a 4 años el primer conflicto o uno de los conflictos más importantes que está viviendo el individuo es el verse coartado en su libertad. Esto quiere decir que el niño va creciendo y tiene deseos, deseos por atracción, curiosidades a las que se quiere acercar. Por dar un ejemplo, si usted prende una fogata y está un niño de 3 años de edad cerca, quiere acercarse a la fogata por curiosidad. A esto le llamamos libertad conductual de acción o de expresión. Entonces el niño se libera y se acerca a la fogata cuando de pronto los padres saltan y lo detienen. Está bien que eviten que el niño pueda lesionarse o causarse algún daño. Lo que está mal es la forma. Entonces el niño siempre debe recibir una orientación, una explicación creativa. ¿Por qué creativa? Porque la explicación no siempre va a ser verbal a un niño de 3 años de edad. No le puedes explicar que va a tener quemaduras de tercer grado, que le van a arder mucho y va a permanecer en el hospital y que probablemente le tengan que hacer un trasplante de piel. El niño con 3 años de edad no tiene la conciencia para entender esto que está sucediendo. Pero si el padre o madre son altamente creativos, se van a dedicar a no provocar una constante de frustración, una constante de cortar la libertad de expresión, conducta, acción del niño de 0 a 4 años de edad. El niño está viviendo, el niño se está expresando, tiene curiosidad, tiene un deseo, se mueve inmediatamente. Los padres en el momento que bien hacen en cuidar que no se causa un daño, lo que está funcionando psicológicamente en el niño es un momento de frustración, un momento de detención sobre este pulso psicológico que tiene. Ese punto, como un tip, la clave es saberlo canalizar, saberlo orientar. Ejemplo, si usted quiere detener un río muy caudaloso, viene el río cargado, crecido y viene caudaloso. Si usted trata de detener el agua o trata de poner un muro, el agua va a brincar el muro y si no se va a desbordar y va a seguir su cauce. Pero si usted orienta la potencia del agua, es decir, cava un surco que lleve el río a donde usted quiere, inmediatamente, inmediatamente el agua va a ir y sin problemas, sin conflictos, sin fricción, sin daño. Esto es lo que deben hacer los padres para poder canalizar, orientar, no imponer, poder orientar una explicación a la entera satisfacción del niño, pero esta tendrá que ser de forma creativa. Por ejemplo, si le llama la atención el fuego, la fogata, por dar un ejemplo, usted puede verdaderamente generar experimentos controlados. Desde una desviación, distracción, es decir, una distracción del niño donde cuando se va a acercar se le llame la atención de otra manera y entonces desvíe o oriente el cauce, la fuerza psicológica para ir evitando las frustraciones. O la que más valdría es una explicación a entera satisfacción del niño. Una explicación a entera satisfacción, como cuál sería esta, por ejemplo, verdaderamente hay veces que más vale que un individuo controle el entorno adverso mostrándole al niño lo que pasa si toca un carboncito. ¿Qué pasa si toca? Obviamente no se va a quemar, no le va a lesionar, pero le va a doler y va a entender que no debe acercarse al fuego. Ese es uno de los tips, no frustrar, no castrar, orientar, explicar. ¡Gracias!